hola amigos mi nombre es noé vengo a mostrarles otro pequeño vídeo aquí andamos con mario les voy a mostrar acá estamos en en la piedra del sope le llaman aquí la piedra está por ahí la piedra del sope que le llaman quiero mostrarles cómo se ve de acá como tiene de vista panorámica de aquí hasta la torre de jucuarán y aquí tenemos el colorado y el colorado por cierto es de la casa de ovidio el rasador de leña tenemos el progreso tenemos el encantado ahi es el portillo ah Gracias por ver el video 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 Aquí vamos en busca de las piedras de sope amigos La verdad yo nunca he venido a esta piedra Aquí dicen que es Aquí Mario es el guía Mario ¿Cómo te dicen a vos? ¿Cómo te dicen a vos? ¿A mí? Sí Ahí me viene la vaca La vaca Esta es la piedra de sope Vamos a ver si hay un nido de sope por ahí pues Una flor de sope? Una flor de sope No se puede apreciar No se puede apreciar muy bien No se puede apreciar muy bien Y la gorra no se puede apreciar muy bien Y la gorra no se me cae Y ya la perdí ahí Y ya la perdí ahí Y ya la perdí ahí Muy bien Y ya la perdí ahí este mario cabrón y relajo que ver con hasta aquí en qué bonito es esta esta ramita son de quebracho en el cojo de un árbol aquí de quebracho deja mate y aquí se puede ver el hospital y en la clínica primero mira allá es el muro que hicieron esta zacate le han nacido encima esta piedra por ahí están haciendo una casa segunda planta se alcanza a ver el plajón de acá es que está bonito esta mario vaca mario vaca eva mario me dicen pero no me gusta el nombre no te gusta el mal apodo no pero con la plebe no con la plebe no 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 les vas a ganar pero ni malo pero ya ha verdeado alguno porque te dice vaca a la chita puta le ha verdeado toquen amigos las hojitas como se siente de suavecita no me gusta la naturaleza allá va la vaca encharralada ahí no me vayas a montar verga mario agarrarla suave yo porque como poesía si te dicen va que verga de espinas allá hay mano de zarza de cola de garrobo ya me vine a caer aquí esta es cola de garrobo la zarza ya descarre la camisa ahí venimos cansados amigos pero ahorita vamos a a refrescarlos con una sandillita que trajimos para acá por aquí tenemos esta pequeña sandilla entonces amigos esto fue todo por hoy síganos en el próximo vídeo